Una vez más vengo a contaros uno de mis secretos, bueno no es que sea mío, me vais a perdonar la voz, ando resfriado y bueno los últimos vídeos que grabé los grabé todos en un mismo día para irlos poniendo uno a uno y así intentar que en la siguiente grabación pues mi estado de salud estuviese perfecto y podía continuar con una voz relativamente normal ya que mi voz no es que sea precisamente de las mejores, pues imaginaos resfriado como resulta. Bueno, para mí bastante molesto. Bueno, había algún usuario que me ha preguntado cómo se ejecutan algunos de los juegos que vendemos. Bueno, concretamente hay algunos juegos que vienen de regalo en alguna promoción. Como bien sabéis, la promoción 125 aniversario trae como regalo o incluida en dicha promoción el juego de pasajero frecuente. Pasajero frecuente, ahora os pondré un enlace de la realización. He pensado que es un juego que en un momento dado, como otros muchos, podéis realizar vosotros mismos. Y ya sabéis que en Magic Trick una de las cosas que nos caracteriza es la generosidad. Lo que podríamos vender o que vendemos en un momento dado también podemos regalar. Así que, como siempre digo, aquel que lo quiera realizar aquí ahora tiene la oportunidad de llevarlo a cabo. Y el que lo quiera comprar porque no se ve con ánimo de realizarlo por falta de manualidad o de arte, estilo, como le queráis llamar, ya sabéis que en mi caso, pues bueno, las manualidades es una de mis cualidades. Bien, ¿cómo se realiza? No voy a extenderme demasiado con la forma de realizar el juego del pasajero frecuente, ¿vale? El secreto está en una pequeña solapita que hay en la parte inferior, que ahora mismo no veis, ¿vale? Y que cuando el mago sitúa la mano debajo de la carta, la solapa se sostiene entre los dedos. Solo cabe situar la otra mano debajo de esta y elevar dicha solapa para que la carta se eleve, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, bien, por aquí se eleva la carta. Bueno, ya lo digo, no me voy a extender demasiado en su realización, ¿vale? La carta, como veis, está suspendida en el aire. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues, como os he comentado, con dicha solapa. Bueno, esta solapa queda disimulada puesto que esta carta se compone realmente de dos cartas pegadas entre sí. No tiene más secreto que un poquito de cola y pegaran más cartas, pero sin pegar dicha solapa. La solapa sí se recorta bien y se hace con un cúter. Esta, pues, se adhiere porque se ajusta al tamaño exacto de su espacio, de su hueco. Con lo cual, la hacemos saltar, como podéis ver, inclinando, doblando un poquito la carta, arqueándola, separamos, extendemos, situamos en posición vertical y con la mano debajo, así, colocamos dicha solapa en posición. Importante, depende de la de los dedos de cada uno. En mi caso, entre nudillos, porque el hueso, si utilizáis el hueco de los dedos, no podréis sostenerla porque no debéis hacer la fuerza, ¿de acuerdo? Porque como la solapa, como la pestaña es muy dorada, pues lo importante es que vaya entre nudillos. Hecho esto, pues, como ya os digo, no queda más que empujarla para hacer ver, como podéis fijaros en el vídeo, para hacer ver que ésta se eleva. Cuando la extraéis, no queda más que volverla sola para su lugar, presionarla y podéis dar media vuelta al naipe y mostrarlo limpiamente al público, ¿de acuerdo? A los que la compréis, os vienen unas extensas instrucciones en las que explica cómo realizar el cambio de una por otra. Un doble lift, se hace un cambio, esta es la carta que se utiliza, es repetida, para incluso poder entregar la carta al público. Que yo siempre digo que el tema de examinar por parte del público yo no soy partidario de entregar a los espectadores para que examinen nada. No creo que el material mágico de uno deba darse a examinar. Pero bueno, hay que en sí. Como os he comentado, es tan sencillo como... yo las hago con estas cartas, con naipes de... porque como es con la promoción 125, pues hago cartas de 125, ¿de acuerdo? En la promoción van dos barajas, una azul y una roja, y con la roja, que es esta. Se le llama roja, en realidad no lo es, tiene un color más bien marroncillo. Pero bueno, pues las preparo con esta, con la roja. Entonces, quiero que comprobéis cómo ya lleva el corte practicado. Entonces, ¿cómo fabricarla? Pues yo os lo explico. Practiquéis el corte a una carta. Busquéis unas referencias para que salga un corte perfecto. No es nada difícil, puesto que la carta está llena de señales. La dobláis, la mantenéis doblada, extendéis bien... Y hecho esto, ya está lista para... Entonces ahora podéis encolar todo el naipe. Es importante que encoléis a este, que tiene huequecito. Para que, porque quieras o no, si encoláramos este, haríamos la totalidad del naipe, y cuando pegarais este, pues este trocito, también quedaría lleno de cola. Hombre, una vez seco, en principio no tenía por qué adherirse, pero nunca se sabe que si coge un poquito de humedad, al volver la solapa, se podría quedar adherido y sería muy difícil de desprender. Por lo tanto, importante, darle cola a todo el naipe, completo, procurando que no se cuele la cola por el borde, para que no sobresalga por aquí. ¿De acuerdo? O sea, importante. Ya os explico lo que sería un poquito la técnica de qué forma dar cola a algo, ya basándome en mi propio oficio, ¿vale? Que es el de encuadrador. Cuando se le da cola a algo, es importante que, si es una sola superficie, en este caso, tenemos una superficie con un hueco en el centro, con lo cual, por lo que os digo, hay que procurar no pasar por aquí, porque en el momento de pasar por el canto, se nos colaría por dentro. Os doy el ejemplo. Si fuese un naipe completo, el encolado siempre, siempre se realiza de dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Siempre de dentro hacia afuera. Encolamos siempre en este sentido. Sería por el lado largo, por el lado corto, otra vez por el lado largo, siempre hacia afuera. ¿Para qué? Para evitar que, porque si encolamos hacia adentro, si hacemos así, pues en el paso de, si utilicéis un dedo o un pincelito pequeño, en el paso del pincel se nos vendría la cola por este lado y me hecharíamos aquí, que no conviene. Por lo tanto, en este caso es un poco más delicado. Encolamos hacia afuera, ¿de acuerdo? Siempre hacia afuera, desde aquí, sin llegar a tocar el canto, desde aquí hacia afuera y de aquí para adentro. Con mucho cuidado, se colaría así, aquí también hacia adentro y aquí hacia afuera. Una vez dada la cola a toda la carta, pues obviamente no queda más que adherir siempre al mismo lado la siguiente para que no se vea hueco. Se pega bien, se adhiere y sería importante, si utilizáis cola blanca no hay ningún problema, pero sería importante tener algo que pese, algo que pese, que presione de aquí, se mantiene la solapa, eh, levantada. No la diráis hasta última hora porque los sobrantes que pudieran aparecer pegarían la solapa. Un peso en este lado y un peso en este lado, con la solapa por fuera. Y utilizando cola blanca, Solal 303, que es la base química de esta cola, pues en cuestión de un cuarto de hora, 15-20 minutos, el pegado es completo, ¿de acuerdo? Con lo cual ya podéis quitar el peso, poner la solapa en su posición de escondida, como veis, y a partir de aquí podríais llevar a cabo la ejecución del juego si lo practicáis adecuadamente. Ahora evidentemente las cartas están sueltas porque no las hemos pegado. Pero bueno, creo que con esto queda dicho y explicado cómo poder hacer, realizar el juego de pasajero frecuente, que si no recuerdo mal en nuestra tienda Magic Trip lo tenéis a un precio de 7 euros. Con lo cual aquel que se vea con ánimo de llevarlo a cabo, acaba de ahorrarse 7 euros. Eso sí, las instrucciones no las tendréis, claro está. Pero bueno, viendo el vídeo del enlace, creo que perfectamente podréis hacerlo sin demasiadas instrucciones. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.